Y desde el gobierno regional, los primeros 100 días de Ale Rodríguez, nosotros vamos a plantear la solución inmediata para habilitarla y ponerla al servicio de José Leonardo Ortiz en nuestra región Lambayeque. Tenemos que empezar cambiando el sistema de alcantarillado, porque ha colapsado los buzones. Hoy día vemos que en las aguas hervidas se exponen la basura que se acumula a diario por la falta de un buen manejo de los recogos de los residuos sólidos por parte de la Municipalidad Distrital de José Leonardo Ortiz. Y vamos a trabajar de la mano con el alcalde electo, con la alcaldesa de Chiclayo, porque sabemos que juntos podemos solucionar los problemas un poco más rápido, porque la población ya no puede esperar, Nicolás. Pero la voz de los que no tienen voz, y estamos ahora conectados con Alex Rodríguez, candidato al gobierno regional de Lambayeque por Alianza para el Progreso. Candidato, muy buenos días. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Nicolás. Gracias. Un saludo a todos nuestros amigos y amigos de la región Lambayeque. Alianza para el Progreso pretende nuevamente el gobierno regional de Lambayeque, pero la interrogante... Yo he estado en Chiclayo y he recorrido por tierra hasta Piura. Más o menos he podido ver lo que está pasando. Tratamos de hacer un recorrido incluso más o menos exhaustivo por la ciudad de Chiclayo para ver cómo estaban las cosas. Y la pregunta es, ¿cuál es el balance que tienen ustedes, Alex, de lo que ha sido la gestión de Alianza para el Progreso? Solamente para aclarar, Nicolás, esta última gestión no es de Alianza para el Progreso, es del partido Podemos por el Perú. Alianza para el Progreso estuvo el 2011 al 2018. A eso me refiero, que no es la primera vez que ustedes pretenden el gobierno regional. Ya lo han tenido, ¿no? Ahora sí, claro que sí. Claro que sí, con el ingeniero Humberto Acuña como gobernador regional. Bueno, creo que la población es consciente de que se ha trabajado pensando en solucionar los problemas de la región Lambayeque, pero tal vez no se ha podido cubrir todo. Hay todavía una dificultad y deficiencia en proyectos importantes que necesita nuestra región Lambayeque. Es cierto que tenemos nosotros, estamos representando al partido Alianza para el Progreso, pero en esta oportunidad la población viene evaluando estas dos propuestas, tanto del candidato Pérez como el candidato Rodríguez. Y es importante el plan de gobierno que nosotros estamos presentando para la región Lambayeque y el equipo técnico que nos acompaña. Entonces, en este sentido, nosotros asumimos el compromiso de trabajar con todos los partidos políticos, los colegios profesionales, las instituciones, porque sabemos que juntos podemos resolver los grandes problemas que tiene nuestra región Lambayeque. No solamente va a depender del partido Alianza para el Progreso. En este caso yo estoy convocando inmediatamente pasando las elecciones para armar una agenda por Lambayeque. Tú conoces Lambayeque y vemos cómo se encuentra Chiclayo, Leonardo Ortiz, que son las dos ciudades importantes de nuestra región, que hoy en día están muy descuidadas. Y de ahí la tarea de articular con los alcaldes para juntarnos y hacer propuestas de desarrollo para la población de Chiclayo, Leonardo Ortiz y toda la región Lambayeque. Yo vengo de ser alcalde provincial, antes alcalde distrital, así que tenemos experiencia en el sector público. Eso va a ser importante para ayudar a los alcaldes a resolver temas en salud, en saneamiento, en educación, en agricultura. Y lo más importante, la seguridad ciudadana, que será fundamental en estos cuatro años para el gobierno regional, Nicolás. Ahora, hay dos temas que cuando yo he estado precisamente en Chiclayo, yo trato de escuchar a la gente sin ningún prejuicio. Y hay dos cosas que yo creo que le preocupan a la gente en relación a lo que fue la anterior gestión de Alianza para el Progreso en el gobierno regional. Uno, es el tema de la bendita avenida de Chiclayo, ¿no es cierto? En José Leonardo Ortiz, que es una obra regional y que es un desastre realmente, ¿no? O sea, ¿qué fue lo que pasó ahí? O sea, Alex, tendría que tomar distancia con respecto a lo que fue el manejo, por ejemplo, en esa obra de la gestión del señor Acuña Peralta. Yo pienso, mira, yo ya tengo experiencia en obras públicas. Al parecer, no hubo un buen expediente técnico que se presentó. Eso viene desde antes la gestión de Humberto Acuña. Ya lo encontró Humberto Acuña licitado incluso. Ellos llevaron a cabo todo el proceso de ejecución. No, pero ya no, nosotros vamos, ya no vamos a mirar hacia atrás, Nicolás. Conozco el problema, tengo familia. La avenida de Chiclayo está cerca a Lambayeque, así que yo transito a diario por ahí. Tenemos que darle solución y desde el gobierno regional, los primeros 100 días de Ale Rodríguez, nosotros vamos a plantear la solución inmediata para habilitarla y ponerla al servicio de José Leonardo Ortiz en nuestra región Lambayeque. Tenemos que empezar cambiando el sistema de alcantarillado porque ha colapsado los buzones. Hoy día vemos pues que en las aguas hervidas se exponen la basura que se acumula a diario por la falta de un buen manejo de los recojos de los residuos sólidos por parte de la municipalidad distrital de José Leonardo Ortiz. Y vamos a trabajar de la mano con el alcalde electo, con la alcaldesa de Chiclayo, porque sabemos que juntos podemos solucionar los problemas un poco más rápido, porque la población ya no puede esperar, Nicolás. Vamos a diario, llevamos propuestas, hacemos campaña y la población está indignada, ya está incómoda. Y lo que quiere es la solución inmediata. Y yo les traigo esa solución desde el gobierno regional. Claro, porque, es decir, no es un problema exclusivo José Leonardo Ortiz, ¿no? O sea, el Estado, por ejemplo, la crisis con el servicio de desagües, o sea, donde también se repite otro problema. Todo indica que el proyecto estuvo mal hecho, ¿no? Y que se gastó muchísimo dinero para un proyecto mal hecho. Por supuesto, eso está también en la vía judicial, está en arbitraje, ¿no? Vamos a ver en qué Estado se encuentra realmente y tomaremos acciones. Haremos un corte, elaboraremos un nuevo perfil o expediente técnico para darle la solución, esto, Nicolás. Nosotros no podemos permitir que siga un día más después de nuestra gestión en este Estado. Tenemos que actuar y desde el gobierno regional nosotros estamos alcanzando una propuesta inmediata para darle solución y habilitar la vía, porque es lamentable en la que se encuentra en los últimos años y que todo el tiempo que hay campañas electorales, lo que se trata es de buscar responsables y no se está presentando una alternativa de solución al problema. En ese sentido, nosotros sí tenemos ya una alternativa, vamos a hacer el diseño que lo vamos a presentar en los próximos días para darle la solución para todo el distrito de José Leonardo Ortiz, Chiclayo y nuestra región, La Mayeca. Claro, porque el problema de los desagües incluso va mucho más allá, una vez más, que José Leonardo Ortiz, es un problema general en la ciudad, ¿no? Por un mal diseño de la obra. Así es, así es, Nicolás. Los desagües en vez de bajar hay un momento en que suben y regresan. Falta la construcción del colector Norte-Norte, que es un anhelo de nuestros vecinos de José Leonardo Ortiz, el colector creo que es importante para poder conectarnos a las redes de alcantarillado y ahí vamos a trabajar con Autaz o Excel para que nos dé el estado situacional en que se encuentran las redes de alcantarillado de José Leonardo Ortiz y Chiclayo. También Chiclayo está en la misma situación, Nicolás. Las calles colapsan, tenemos los desagües expuestos al medio ambiente, obras abandonadas y eso sinceramente que genera un gran malestar en toda la población de Chiclayo y José Leonardo Ortiz y nuestra región, porque Chiclayo es la capital de la región Lambayeque. Entonces estamos dando una mala imagen al país. Entonces nosotros que queremos impulsar el turismo y si no le damos las condiciones con una ciudad limpia, una ciudad segura, ¿cómo vamos a pedir que el turismo se incremente en nuestra región Lambayeque? Teniendo una gran riqueza turística, cultural en Lambayeque, Nicolás. Ahora, por ejemplo, en el tema de los residuos óleos ya yo creo que rebasó el ámbito municipal porque yo, por ejemplo, recorrí la carretera esta de San José y hay un momento en que uno circula entre murallas de basura. Es una cosa impresionante. A los dos lados, montañas de basura, cuando se supone que se han hecho obras para que esos residuos sean dispuestos finalmente, ¿no? Pero algo no está funcionando ahí, ¿no? Nicolás, todas las salidas a la ciudad de Chiclayo están en la misma situación. La salida a Ferreñafe, la salida a San José, el ingreso de Reque. Entonces creo que tenemos que trabajar de la mano con la alcaldesa, la señora Yané. Creo que ellos también tienen un plan y nosotros del gobierno regional financiar proyectos integrales. No sé qué está pasando porque Chiclayo tiene unas celdas transitorias, un relleno. Al parecer lo han cerrado porque no le dan el mantenimiento. Entonces nosotros tenemos que trabajar pensando en un proyecto integral, Yan, que sea financiado por el gobierno central o el gobierno regional, pero que tenemos que trabajar en forma articulada. Es lamentable que la ciudad de Chiclayo luzca así todos los días. Entonces tenemos que cambiar esa imagen. No es responsabilidad del gobierno regional, porque los servicios sabes que los dan los municipios, pero sí podemos financiar proyectos integrales que al final hagan el buen uso de la disposición final de los residuos sólidos, Nicolás. Ahora, el otro tema grave, no solo por supuesto en la Mayeca, en todo el Perú, es el de la inseguridad ciudadana. Es una cosa gravísima. Hemos estado hablando ya no solamente de los asaltantes que le ponen la pistola en la cabeza y hasta matan a la gente por robarle un celular. Estamos hablando de un fenómeno mucho más grave, la extorsión e incluso los secuestros, que han vuelto, que ya eran cosas del pasado, porque se habían logrado desarticular las bandas de secuestradores, pero parece que están de regreso. Es algo lamentable, Nicolás, que Chiclayo vaya por ese camino. No queremos convertirnos en un nuevo callado del norte. Y ahí, como presidente del CORESEC, Comité Regional de Seguridad Ciudadana, voy a convocar inmediatamente a los alcaldes provinciales y distritales para poder articular esfuerzos y trabajar de la mano con la Policía Nacional del Perú, las juntas vicinales, las instituciones, y plantear proyectos que vayan en beneficio de la seguridad de toda la región Lambayeque. Por ejemplo, centrales de monitoreo, compra de patrulleros, de unidades con motocicletas, instalación de videocámaras en la ciudad de Chiclayo y en las ciudades importantes de nuestra región Lambayeque. La experiencia va a ser importante, Nicolás, te cuento esto. En Lambayeque nosotros hemos dejado recientemente un proyecto integral que hemos inaugurado, justamente nos visitó el presidente de la República, y que viene funcionando muy bien. Hemos reducido los índices de delincuencia en la ciudad de Lambayeque, donde toda la ciudad está monitoreada a las 24 horas del día. Hemos comprado vehículos, motocicletas, está articulado con la policía, con el Ministerio Público. Ese tipo de proyecto queremos trasladarlo también acá a Chiclayo, a Ronald Rotiz y a la Victoria. Queremos darle una ciudad segura, que nuestros hijos vivan en espacios seguros, que los inversionistas puedan desarrollar su trabajo acá en nuestra región Lambayeque, generando puestos de trabajo. Entonces, es importante darle seguridad a la región Lambayeque, Nicolás. Y eso es prioridad en estos cuatro años que se vienen en nuestra gestión de Ale Rodríguez. Para terminar, Alex, uno de los problemas más serios en todo el país es el de la corrupción. Y tal vez Chiclayo, como pasa en Arequipas, es emblemático, ¿no es cierto? Todos los alcaldes que han ejercido mandato están presos o a punto de estarlo. Los exgobernadores regionales, todos están investigados. Hay un problema muy serio con la corrupción y uno de ellos es el propio expresidente regional o gobernador regional de Lambayeque, de Alianza para el Progreso. Entonces, el compromiso de Alex Acuña es, ¿se va a luchar contra la corrupción? ¿Se van a desarticular las redes que lamentablemente existen en todo el aparato del Estado, incluyendo los gobiernos regionales en el caso de Lambayeque? ¿Que caiga quien caiga? Por supuesto, Nicolás, nosotros estamos impulsando en nuestro gobierno regional lucha frontal contra la corrupción. Te comento que hace unos días nos invitó el presidente de la Comisión Regional Anticorrupción, que la preside el juez Requelme, del Poder Judicial Acuña-Lambayeque. Yo asistí, he firmado un compromiso. Lamento la no asistencia del otro candidato. Creo que la población va a sacar sus conclusiones. Lamentable lo que viene pasando en la región Lambayeque y en el país. Por actos de corrupción, pues, se dejan de hacer muchas obras. En ese sentido, pues, yo te puedo hablar a manera personal de nuestro equipo que nos rodea. No estamos involucrados en actos de corrupción. 12 años en el sector público no tenemos sentencia. Hemos manejado millones de soles. Nuestra mejor carta de presentación es en honestidad. Queremos trabajar frontalmente contra la corrupción. Le daremos toda la facilidad de Nicolás a la Contraloría General de la República, al Ministerio Público, a la Policía Anticorrupción. Vamos a hacer una gestión transparente, informándole a la sociedad civil, mediante audiencias públicas, cómo es que se gastan los recursos del gobierno regional. Eso es lo que quiere saber la población. Tenemos que recuperar la confianza de la región Lambayeque, Nicolás. Y Ale Rodríguez es un hombre de trabajo, es un hombre honesto, que hemos garantizado siempre la transparencia. Por eso es importante que la población nos evalúe, vea las hojas de vida, nuestros planes de gobierno. ¿Y quiénes acompañan, Ale Rodríguez? Muchas gracias, Ale Rodríguez, candidato a esta segunda vuelta para el gobierno regional de Lambayeque. Muchas gracias y mucha suerte. Muy buenos días. Gracias. Gracias.